No busquen las nubes en este mapa con la previsión del tiempo para mañana en la provincia de Valladolid porque no las van a encontrar. No hay ni un solo rastro de nubosidad, el cielo estará completamente despejado y soleado y eso se va a traducir en una subida de temperaturas generalizada. Las mínimas seguirán siendo frescas a primera hora del día, con municipios en el este como Quintanilla de Onésimo o Campaspero donde el termómetro bajará hasta los 6 grados. En cuanto a las máximas, hasta 29 llegaremos a ver en varias localidades de la provincia. Si van a salir de casa en algún momento del día, no se olviden la crema solar porque puede ser necesaria ya que los índices de rayos ultravioletas estarán en el nivel 8 en una escala del 1 al 10. Y a medida que avance la semana, subirá la sensación de calor porque vamos a rebasar los 30 grados de temperatura máxima. El viernes también subirán de forma notable las mínimas. Serán más del doble que las de hoy. Parque El Salvador Una propuesta diferente de cementerio jardín ubicado en un entorno natural a sólo 7 minutos de Valladolid, en Santovenia de Pisuerga. A la hora de planificar el futuro de su familia, no olvide que Parque El Salvador es el único cementerio que vende a perpetuidad. Grupo El Salvador. Servicio funerario integral. Haciendo sencillo lo más difícil.